¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué tal, Maldon? Muy buenas noches, Susa, para Radio Yoistra, ¿entiendes esta noche? ¿Y qué creen? Estamos con los chicos guapísimos y talentosísimos de... ¡Párfalo, no! ¡Esos adolescentes! ¡Ey! Chicos, platicanos rápidamente, acaban de bajar del escenario. Platicanos cómo se sienten de estar aquí en Puebla para empezar. Bueno, aparte del frío, aparte de que tenemos hambre demasiado bien, muy bien. Sí, ¿qué tal que sintieron al público poblano? Porque pues eso se trata, ¿no? De deleitar al público. Y, eh, eh, aquí, no quiero aparecer a la cámara, pero a ver, sáquenlo, por favor. No, yo estoy aquí, pero con el maestro, es otro inventario. ¡Alejando, del timbal! ¡Es otro inventario! Platíquenos esta experiencia de estar en el público poblano, ¿cómo lo sintieron? Bueno, no es la primera vez, con varias veces que hemos estado y bastante apetido, pues. Corto, corto de palabras. Platíquenos cuánto tiempo de trayectoria ya tienen, cuántos materiales discográficos, por favor. Bueno, mira, este grupo arrancó más o menos en 1993. En 1991, más o menos arrancó el proyecto. Este, era un grupo de niños, después me tomaron los niños. Se quedaron más grandecitos conmigo, por ejemplo, como adolescentes. Este, bueno, de ahí dice la canción Anejo, ¿por qué ellos son tan bellas? Luego dice la producción Person Ideal, donde cada vez tengo que ir. Todos esos temas arrepentidos. De todos los arreglos, las composiciones, las redes sociales, pues. Y el otro disco, ya llevamos, como, 6, 6 discos, ¿no? 6, 7 discos, ¿no? 6, 7 discos. Y con mucho éxito a todos, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias a ustedes. Ustedes son los que mandan. Si les gusta la canción, bueno, lo compran, si sea en las tiendas, si sea piratas, si sea como quieran, pero lo compran. El caso es que escuchen adolescentes, ¿no? Si, si no les gusta, compran que no. Ustedes tienen ahorita próximas presentaciones, ¿dónde van a estar? Bueno, ahorita llegamos a Venezuela un día, nos cambiamos la ropa y nos vamos para Chicago, Ohio y creo que Minnesota. Y Minnesota. Y Minnesota. Regresamos a hacer unos compromisos en Venezuela, vamos a Ecuador, nosotros vinimos otra vez a un médico. Siempre estamos girando, ¿sabes? Entreteniendo a la gente y, bueno, a la gente que les gustan mis canciones estoy súper agradecido conmigo y con todos ustedes. Mil gracias por escuchar esas canciones. Y aquí está Sucha Parente en Defensa, cuando ustedes lo pidan, yo lo compran con ustedes. Y mi misión es darle entretenimiento, alegría, que rían, que bailen en las presentaciones y que disfruten con mi música. Gracias por ustedes. Oiga, ¿dónde los pueden ubicar para toda la gente que quiera, no sé, checar su página, número de contacto? ¿Cómo los pueden ubicar? Facilito. www.porfivaloa.com O si no me siguen por el Twitter, Twitter, tuera, como sea. Arroba Porfivaloa. Ahí están sus amiguitos de siempre, el contexto. Bueno, en la página www.porfivaloa.com Ahí van a conseguir toda la información, todas las redes sociales. Vamos a pagar, vamos a hablar y podemos, es muy entrativo, podemos compartir y se van a enterar de todo. Eso es. ¡Ey, entrevistadora! Ay, es que nos está diciendo aquí que aquí en México, ¿dónde los localizamos? Bueno, con el abuelito Joel Palacios. Sí, el abuelo de nosotros acá en México. Ahorita le hacemos una toma para que sepan quién es. Pero bueno, pues nos vamos con una despedida para nuestro público de Radio Joyce y un saludo, por ejemplo, para toda la gente que nos está escuchando. Bueno, despídense, un grupo exitosísimo, pues bueno, en pose de ellos mismos. A ver, chicos. Bueno, mi gente, con una tonelada de milagra, gracias por su apoyo incondicional. Gente, que se me lo bendiga, se me cuida bastante. Y bueno, aquí estamos nosotros para darle música, así como todas las grupos de señores que se tengan en el mundo, que luchen por darle entretenimiento a todos ustedes. Muchas bendiciones al nombre de Porfi Valoa y su venta a los adolescentes. Porfi Valoa, llévate. Despídete, despídete del público, por Dios. Sí, ya Porfi habló, ya lo digo por los dos. Pues esto fue Adolescentes. Susana para Radio Joyce. Bye. Muchas gracias. Muchas gracias, chao.